Bienvenidos acá en el municipio de Patzón, mi nombre es Marroqueo Cancay, alucinante para este periodo de 2012-2016. Oficialmente yo quiero darles la cordial bienvenida en nombre del pueblo de Patzón. Espero que ustedes se den bonitos recuerdos, mucha información que les pueda interesar también, y es nuestro objetivo. Y agradecerles por supuesto también por enfocarse por este municipio. Gracias a Dios en algunos temas hemos sobresalido, el tema de la tecnología, entonces esto de alguna manera nos ha identificado ya como uno de los municipios sobresalientes a nivel de Chihuahua de Nago, por sus 16 municipios, como decía el concejal 4, pero también en muchas ocasiones hemos representado a Guatemala en eventos tan importantes. Uno de ellos puedo mencionar en un concurso de gobierno electrónico, también patrimonio electrónico donde obtuvimos conocimientos. Y esto obviamente nos llena de mucha satisfacción, prácticamente compartir ya a nivel mundial de nuestra cultura, de nuestra gente, de todas las cosas, de nuestros costumbres, todo lo que realizamos acá lo hemos puesto prácticamente ya a través de las redes sociales y eso nos ha permitido prácticamente hoy por hoy, pues ya no ser un municipio que esté en el anonimato, sino que ya que pueda figurar. Yo creo que esta es una de las grandes ventajas de esta herramienta que tenemos. También quiero compartirles algunos datos de nuestro municipio. Como ustedes se han dado cuenta, creo que vienen de Antigua Guatemala, ¿verdad? Estamos bastante cercanos. Lo que nos dificulta un poquito es prácticamente el paso por Chimaltenango. Yo creo que ustedes pudieron haber tardado tal vez una media hora, 45 minutos para cruzar esta ciudad. Eso es lo que a veces complica un poquito, pero en realidad estamos a 83, 84 kilómetros de la ciudad capital, un promedio de horas con 15 minutos.